Bienvenidos a más salud en tus manos. Mi nombre es Paula López y para mí es un gusto poderlos acompañar en este espacio en el cual nos hemos interesado más por conocer sobre diferentes enfermedades, diferentes síntomas, pero sobre todo prevenir, prevenir para conseguir el tan anhelado bienestar. Y venimos de varias celebraciones para los niños, hablamos de ese 31 de octubre, del tema de los dulces, del manejo de las actividades, ahora que estamos, digamos que, librándonos de algunas restricciones por cuenta del COVID-19, que igual no hay que bajar la guardia. Pero también los niños son protagonistas de diciembre, ¿por qué no? De estas fiestas en donde seguramente nos reunimos con ellos, estamos pendientes de que estén felices, tranquilos con sus regalos. Pues resulta que seguramente este año, como muchos años, hay niños que no tendrán una celebración tan feliz, una celebración de esas que todos nos imaginamos en nuestros sueños, en nuestro ideal. ¿Por qué razón? Bueno, por cuenta de las enfermedades. Por eso, hoy vamos a hablar de la leucemia. La leucemia es el cáncer más frecuente en la edad infantil, según la Organización Mundial de la Salud. Son más de 300 mil menores de 19 años que son diagnosticados con este cáncer cada año en el mundo. Los expertos en la materia aseguran que tener un diagnóstico temprano efectivamente evitería el avance de esta enfermedad y podría salvar vidas. Hoy en Más Salud en Tus Manos queremos ahondar en este tema, queremos saber cómo se puede prevenir y efectivamente cómo se logra un diagnóstico temprano. Bienvenidos. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 300 mil menores de 19 años son diagnosticados con cáncer anualmente en el mundo. Este organismo deja claro que la falta de detección temprana de esta enfermedad es una alerta roja para las autoridades en todos los países. Los expertos plantean que la leucemia es el cáncer más frecuente en los menores de edad, una enfermedad que se genera cuando los glóbulos blancos se transforman en células malignas o cancerosas. En Colombia, las cifras registran alrededor de 500 muertes anuales por cáncer en menores de 14 años, siendo la leucemia aguda la primera causa de esta mortandad. A pesar de que las cifras no son alentadoras, en los últimos años se han registrado avances en el tratamiento del cáncer infantil. Según la OPS, la leucemia aguda, que hasta hace 30 años era considerada inevitablemente fatal, actualmente tiene tratamientos que logran alargar la vida de los niños que la padecen. Pues bien, para hablar de este tema, hoy como siempre tenemos a un experto invitado y nos va a aclarar seguramente muchas dudas que empiezan a surgir al respecto. El doctor Agustín Contreras, él es pediatra con especialidad en hematología y oncología pediátrica y además es presidente de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Pediátrica. Doctor, bienvenido y gracias por su tiempo. Muchas gracias por la invitación y acá presto para resolver las inquietudes que tengo. Doctor, hace segundos estábamos, digamos que entendiendo lo que significa la leucemia, pero cuando hablamos de la leucemia infantil, ¿qué podemos tener de diferenciación respecto a la leucemia que puede padecer un adulto? Bueno, básicamente las manifestaciones son similares. Los pacientes con esta enfermedad tienen palidez, esto porque tienen la hemoglobina disminuida, que es la proteína que se encarga de transportar el oxígeno. También cansancio, presentan dolores a nivel osteomuscular y la disminución de las platetas hacen que los pacientes tengan manifestación de sangrados, pueden tener sangrados por la nariz, por la silla, en sillas y aparición de morados en el cuerpo. Entonces las manifestaciones clínicas tienden a ser muy similares. Ahí lo que sí cambia es el pronóstico. Sabemos que los niños tienen mucho mejor pronóstico de esta enfermedad con respecto a los adultos. Ok, doctor, pero siempre que se habla de cáncer, bueno, creo que es común que haya una reacción de miedo, ¿no?, frente a lo que significa esta enfermedad en el cuerpo y, bueno, en el entorno, en la familia, con los amigos, en el trabajo, ¿cómo se maneja esta situación? Pero cuando se habla de un cáncer en los niños, pues hablemos también de esos primeros síntomas que ya nos manifestaba, pero ¿en qué momento empiezan a darse cuenta unos padres de familia, unos acudientes de esta situación? ¿A qué edad? Porque siempre hablamos de un diagnóstico temprano, que es lo ideal, y justamente desde el sector salud, desde el sector sanitario, desde el sector médico, han insistido en que, en cualquier caso, un diagnóstico temprano salva vidas. ¿Cómo se puede identificar a temprana edad o en temprano momento una leucemia en los niños? Bueno, habitualmente la enfermedad tiene una aparición aguda, es decir, no es que muchos años tiene la enfermedad, sino que la enfermedad aparece de un momento a otro, dando esas manifestaciones, aparecen súbitamente, empiezan el paciente a tener ese decaimiento, a dormir más de lo habitual, a tener el cansancio de forma rápida, también tenemos el dolor en los huesitos o en las articulaciones, es algo que está muy, muy asociado a este tipo de manifestaciones, y como vuelvo a repetir, las manifestaciones de sangrados, también la fiebre, está asociado a la fiebre, y esto aparece de manera aguda. Entonces, cuando el niño tiene ese tipo de manifestaciones, es muy importante llevarlo a la consulta de manera rápida, porque como bien dices, el diagnóstico temprano es fundamental para el pronóstico de este tipo de enfermedades. En el cáncer en niños, a diferencia de los adultos, donde puede haber una prevención primaria, donde podemos decir al paciente, bueno, deje de fumar, mejores hábitos para prevenir el cáncer, en los niños no hay una prevención primaria, habitualmente es una prevención secundaria que está asociado a un diagnóstico de manera temprana. Y algo que quiero recalcar y un mensaje que me gustaría que quedara claro, es que afortunadamente el cáncer en niños no representa muerte, porque en el imaginario siempre se piensa que cáncer igual a muerte, afortunadamente los niños tienen una alta tasa de sobrevida, sabemos que en cáncer en general de 80% de sobrevida global, y en la leucemia linfoblástica aguda, en los países de altos ingresos, se habla de sobrevida globales del 90%, esto quiere decir que de 10 niños con leucemia linfoblástica aguda, a nivel mundial, en más que todo en los países de altos ingresos, mueve securas de la leucemia. Doctor, y entonces, ¿cuáles podrían ser esos principales factores de riesgo para que un niño tenga leucemia? ¿Qué implica? ¿Cuáles son las situaciones que están sucediendo para que un niño tenga leucemia o desarrolle esta enfermedad? Sí, la pregunta va con respecto a cuáles pueden ser las causas que desencadenan la enfermedad, y hoy en día no hay unas causas claras, se habla de que puede haber multifactorial, factores genéticos, ambientales, alimentarios, infecciosos, emocionales, pero que hay una evidencia clara de por qué o por qué se desencadena la enfermedad, no lo sabemos, y se sabe que existe un desorden o un trastorno a nivel de la médula ósea donde las células empiezan a proliferar, empiezan a multiplicarse de forma rápida, que no alcanzan a llevar a su maduración normal esas células, entonces por eso los glóbulos blancos, las plaquetas, los glóbulos rojos, no están ni en la cantidad ni en la calidad que se necesitan en el organismo, eso es lo que produce las manifestaciones propias de la enfermedad, pero digamos que hay una causa, habitualmente la gran mayoría de los pacientes que padecen este tipo de enfermedades son niños que toda la vida fueron sanos y que desencadenan la enfermedad, hay un pequeño porcentaje que puede tener antecedentes, por ejemplo los pacientes con síndrome de Down, tienen mayor probabilidad de hacer leucemias, mieloides aguda en menos de cuatro años, algunos pacientes con trastornos genéticos, pero la gran mayoría, la gran mayoría de los casos son pacientes que eran totalmente sanos. Ok doctor, doctor, tipos de leucemia, de eso vamos a hablar después de la pausa y de sus respectivos tratamientos, ya seguimos con más Salud en Tus Manos. ¡Gracias! ¡Gracias! Estos son algunos de los síntomas de alerta a los que usted como padre de familia o cuidador debe estar atento para actuar y lograr una detección temprana de la leucemia. Sensación de cansancio o debilidad, sensación de frío, mareo o aturdimiento, dificultad para respirar, palidez, fiebre, que a menudo es el principal signo de infección, moretones y sangrados, pérdida de apetito y de peso, entre otros. Atender estos síntomas de alarma es elemental para lograr la detección temprana, los controles adecuados y un tratamiento que salve la vida de los menores. ¡Gracias! La leucemia son como muy genéricos, palidez, cansancio, dolor, neoso muscular, sangrados, algunos moretones y moretones en los niños me imagino yo que hay por cantidades. El tema de que está digamos cansado puede que haya jugado mucho, que está como con palidez es que algo le sentó mal, que está de pronto como bajoneado el niño no es que peleó con los amiguitos y entonces empezamos a justificar todos estos síntomas. ¿Cuándo realmente es grave? ¿Cuándo realmente hay que acudir al médico? Habitualmente es grave porque cuando se suman todos, digamos, es que si el niño está decaído o el niño ese día está un poco más cansado, pero habitualmente estas sintomatologías, vuelvo y repito, aparecen de manera muy aguda y de manera muy severa. La palidez es una palidez marcada, asociado a ese decaimiento, asociado al cansancio, asociado a la fiebre. Es como que todas esas sintomatologías y esos signos se suman y es cuando verdaderamente las alarmas hay que prenderlas. Tienes razón, digamos, a veces el niño puede estar más decaído o la mamá de pronto lo puede ver ligeramente pálido, es una palidez momentánea y después se toma nuevamente su color habitual, pero esa palidez persistente, sumado al cansancio, a la fiebre, a la aparición de los moretones, no son moretones, digamos, que es uno localizado, sino que es generalizado, son varios. Entonces, eso verdaderamente prende las alarmas. Doctor, teníamos pendiente el tema de los tipos de leucemia, pero en este momento también le está llegando otra inquietud que tiene que ver justamente con las pruebas, con las pruebas de detección y lo que está pasando en las EPS. ¿Las pruebas efectivamente las pueden practicar en las EPS? ¿Cuáles son las pruebas que todo el mundo puede practicarse sin ningún problema y sin ninguna restricción? Bueno, habitualmente la gran mayoría de los pacientes con leucemias, además de esta sintomatología y signos que hemos hablado, son las alteraciones hematológicas que vemos en un hemograma. Un hemograma es un laboratorio muy sencillo que se puede hacer en cualquier laboratorio y habitualmente el gran porcentaje, la mayoría de los pacientes tienen alteraciones en el hemograma. Entonces uno observa la anemia, uno observa la disminución de las plaquetas, la disminución de los glóbulos blancos o el aumento de los glóbulos blancos de una manera muy importante que a nosotros como médicos ya nos prenden las alarmas de que ahí ese niño puede tener una leucemia. Es muy raro que un niño, hay casos, por supuesto, que pueden tener un cuadro hematológico normal y tener una leucemia, pero habitualmente el primer signo de laboratorio que a uno lo hace pensar en que el paciente tenga una leucemia es un cuadro hematológico. Y el estudio que nos ayuda a confirmar ese diagnóstico es un estudio que se llama aspirado de médula ósea. Es un estudio que se hace, a los niños lo hacemos bajo anestesia y en la crestiliaca que hay acá en la espaldita tomamos con una gujita las muestras de sangre y esas muestras las leamos a estudiar. Afortunadamente, la gran mayoría de estos estudios están cubiertos por el sistema de salud y habitualmente no se tienen grandes dificultades para la organización de los muestras. Ok, doctor. Y respecto a esos resultados para diagnósticos errados, ¿cómo está ese porcentaje? Porque nos acaba de mencionar que hay algunos casos que de pronto siempre... Sí, digamos, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen dolor a nivel de los músicos, que tienen dolor muy severo, alguna vez se puede tener el hemograma normal. Entonces, uno ve que la enfermedad está bien, pero ve que el niño tiene mucho dolor a nivel óseo. Nosotros como clínicos nos hace sospechar que puede ser una leucemia y la única forma de colorlo es captar o confirmar mediante este estudio que es el aspirado de la médula ósea que lo hacemos nosotros los hematólogos periados. Ok, doctor. Ahora sí, entonces, brevemente, expliquemos cuáles son los tipos de leucemia presentes en los niños en estos diagnósticos infantiles. Bueno, las leucemias, en general, hay varios tipos de leucemias. Sabemos que está la leucemia linfoblástica aguda, la leucemia mieloide aguda, la leucemia mieloide crónica, la leucemia linfocítica crónica. Hay muchos tipos de leucemias, pero en los niños la más frecuente es la leucemia linfoblástica aguda que se ve aproximadamente en un 75, 80% de los pacientes, en un 15%, 20% la mieloide aguda y solamente en un porcentaje muy bajo, el 3% la leucemia mieloide crónica. Pero de todas estas, la que tiene mejor pronóstico en los niños es la leucemia, la que estamos hablando ahorita, que es la más frecuente, que es la leucemia linfoblástica aguda. Doctor, usted emociona, bueno, pues a los pacientes seguramente cuando dice tiene el mejor pronóstico, tiene el tratamiento más sencillo, digamos que la palabra mágica, tiene cura, ¿cierto? Pero entonces hablemos de la desalegación de los tratamientos después de la pausa. Continuamos en Más Salud en Tus Manos, hoy estamos hablando de la leucemia, de este cáncer en la sangre para los niños, sí, es una enfermedad muy común. Y por supuesto estamos acompañados del doctor Agustín Contreras, él es pediatra con especialidad en hematología y oncología pediátrica y presidente de ACHOP, hago esa aclaración, ACHOP, Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Pediátrica. Doctor, continuamos entonces hablando, ya hace unos minutos usted nos tenía ese panorama sobre los diferentes tipos de leucemia y cuál es el diagnóstico más común, nos hablaba de la leucemia tipo linfoblástica, ¿cierto, doctor? En menor porcentaje la meloide aguda y en mucho menor porcentaje la meloide crónica. Pero entonces hablemos de los tratamientos, porque si bien seguramente cuando a un padre de familia le dicen su hijo tiene cáncer, su hijo tiene leucemia, pero tranquilo, que puede curarse, ¿cuánto tiempo? Seguramente uno pregunta, ¿qué implica para mi hijo o para mi hija este tratamiento? Bueno, con respecto a la leucemia linfoblástica aguda, el tratamiento básicamente que reciben es quimioterapia, que la pueden recibir por vía, por la venita, por vía intravenosa, por vía oral y también por vía intratecal. Aclaro que la leucemia también, hay lugares que también pueden producir, además de enfermarse la médula ósea, también puede producir infiltración a nivel del sistema nervioso central, es decir, en el cerebro. Y en los niños también puede producir infiltración a nivel de los testículos. Entonces, muchas veces al cerebro no llega muy bien la quimioterapia que pasamos por la vena y por la vía oral y tenemos que pasar ese medicamento por la espaldita. Entonces, eso se llama quimioterapia intratecal. Entonces, habitualmente son medicamentos esenciales, medicamentos que son disponibles, desafortunadamente muchas veces, hemos tenido problemas este año por desabastecimiento de los medicamentos, pero habitualmente si se tienen los medicamentos disponibles, son medicamentos de bajo costo, el tratamiento dura dos años y después de esos dos años, por supuesto hay un porcentaje de pacientes que pueden tener una recaída, pero cuando los pacientes pasan esos cinco años de haber terminado tratamiento y la enfermedad no ha vuelto a aparecer, prácticamente podemos decir que están curados de la enfermedad. Doctor, usted acaba de mencionar una de las mayores preocupaciones también en tiempos de pandemia y tiene que ver con el desabastecimiento de los medicamentos. ¿Qué pasa si existe, por ejemplo, esa ausencia del tratamiento, ya sea por desabastecimiento por cuenta de la pandemia o ya sea porque los padres de familia no quieren acceder para que su hijo tenga un tratamiento? Bueno, sí, es un tema muy grave, el tema de desabastecimiento y que desafortunadamente sí se ha exacerbado con la pandemia, pero sí desde antes de la pandemia se han tenido este tipo de problemáticas donde cada vez que un paciente llega el momento de recibir ese tratamiento y no lo recibe en el momento oportuno, estamos hablando de que le estamos disminuyendo la posibilidad de cura a ese niño. Entonces, es algo que hemos estado con el ministerio tratando de comunicarles, de buscar los mecanismos para que esta situación no sea repetitiva, porque cada, vuelvo y repito, cada vez que un niño recibe el tratamiento cuando debe ser, desafortunadamente se ve implicado su pronóstico. Habitualmente son casos excepcionales que los padres no quieran que el niño reciba tratamiento y hay que darle mucha información y en algunos casos la intervención del Instituto Colombiano debe buscar familiar para defender los derechos del niño. Pero habitualmente el problema que tenemos es el desabastecimiento, es que los padres son los que van a buscar el medicamento y en farmacia le dicen no, el medicamento no lo hay. Cuando empezamos a averiguar es que hay desabastecimiento del mismo. Doctor, y cuando usted dice, bueno, son dos años de tratamiento, si no se presenta nuevamente este diagnóstico en cinco años es que hemos superado la enfermedad. Pero durante esos dos años del tratamiento y durante esos siguientes cinco, ¿qué pasa en la vida del niño? ¿Cómo se siente él? ¿Qué restricciones en su calidad de vida tiene? Pues porque si hablamos de dos años y de cinco años en una etapa infantil, estamos hablando de prácticamente toda su niñez. Sí, habitualmente, pero bueno, el periodo más intenso del tratamiento son los primeros seis meses, siete meses habitualmente, porque reciben la quimioterapia más intensa que reciben por la venita, la intratecal, y después de esos seis o siete meses viene una terapia que se llama terapia de mantenimiento, que es la terapia de mantenimiento son pastillas a nivel oral y el paciente puede prácticamente ir retomando sus actividades. Habitualmente, bueno, antes de la pandemia, al niño cuando estaba ya en mantenimiento lo enviábamos al colegio para que continuara sus actividades. Es decir, que después de los seis o siete meses el paciente va retomando nuevamente sus actividades, tanto académicas, pueden salir, por supuesto con todos los cuidados que se requieren. Entonces, es los primeros siete meses la parte más difícil y por eso se requiere un equipo multidisciplinario, interdisciplinario, que trabaje con los pacientes, donde tenemos que contar con el apoyo de psicología, trabajo social, el resto de especialidades, que es la única forma de que trabajando en equipo podamos junto a los padres y al paciente que puedan salir adelante. Pues bien, es el doctor Agustín Contreras, pediatra con especialidad en hematología y oncología pediátrica y presidente de ACHOP, Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Pediátrica. Doctor, para finalizar y casi que a manera de conclusión, un recordatorio sobre la importancia de estar pendientes de los síntomas, pero sobre todo saber qué tan común es esta enfermedad en los niños. Y gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, es una enfermedad, ya sabemos que es el cáncer más frecuente, que es importante cuando tengamos al niño la aparición de la panthez, de los sangrados, de la fiebre, del recaimiento, de los dolores en los huesitos, en las articulaciones, consultar de manera oportuna. Y el mensaje es que el cáncer en niños no es igual a muerte, tiene altas posibilidades de curarse. De 10 niños, 9 se curan de la leucemia linfoblástica. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Y como durante todos los programas lo hemos visto aquí, lo más importante es un diagnóstico a tiempo, un diagnóstico temprano. Y por supuesto, mantener buenos hábitos, hacer ejercicio, nutrición adecuada y balanceada y disfrutar la vida mientras podemos con las restricciones del COVID-19 que no se nos pueden olvidar. Lavado constante de manos, uso adecuado del tapabocas y todavía nos toca distanciamiento físico, pese a que ya hemos visto como algunas restricciones se han ido mermando. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Más saludos en tus manos. Gracias por ver el video.